La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIG, considera que a través del hemisferio se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos. Isabel Cuervo tiene la información. Violencia contra periodistas, proliferación de leyes para controlar el derecho a informar, presión de las autoridades y bloqueo de acceso a la información son las principales armas utilizadas para reprimir, controlar o amordazar a la prensa en América. En 2017 se ha consolidado un patrón de conducta de agresión a la prensa en contra del derecho a la información, afirma la Sociedad Interamericana de Prensa. La guerra civil de las fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas, es la realidad del pueblo venezolano hoy. En el informe de la SIG, resaltan gobiernos y autoridades de países como Cuba y Venezuela que impiden a los periodistas el ejercicio de su oficio, llegando a desconocer a quienes no son el eco de sus gobiernos. Me dispararon atrás de los policías nacionales. Informar no es delito, pero sí en Cuba, en donde el panorama para la prensa continúa empeorando. Las restricciones provienen de la propia Constitución cubana. El periodismo solo se permite al servicio del gobierno comunista desde hace más de 50 años. Se prohíbe la propiedad privada de los medios y el ejercicio periodístico independiente. Yo no voy a dejar de seguir denunciando al gobierno, pero mi vida me mira. Todos los días tengo un vehículo parqueado de la policía, tengo oficiales de la seguridad parqueados en la puerta de mi casa. Se prohíbe indagar al gobierno y los ataques van más allá de los periodistas. Familiares y entrevistados también son objeto de acoso y mordaza. Se divulga que aquí hay libertad de expresar ni democracia y eso no es cierto. Aquí no tenemos ni libertad ni democracia. Quienes se atreven a ejercer el periodismo independiente pueden ser condenados bajo la ley cubana. En Venezuela, el gobierno de Maduro continúa multiplicando los mecanismos de censura. Paramilitares y la propia Guardia Nacional atacan violentamente a los periodistas. Cámaras y micrófonos son decomisados o robados. Según el informe, el solo hecho de cubrir una manifestación contra el gobierno puede ser calificado de terrorismo y los periodistas podrían ser sometidos a tribunales militares. El cierre de medios continúa en aumento. Isabel Cuervo, Martín Noticias.